¿Qué es la creación de instituciones que permitieron transitar de lo militar a lo ciudadano? El caos y de la diversidad económica mexicana y social a tener una república integrada y empezar con una vida institucional, sobre todo con paz social y con estabilidad política. Uno de los éxitos importantes, trascendentes del México post-revolucionario. ¡Gracias!